A la gente que le gusta la adrenalina les tenemos otra opción, así es que chéquenme qué se trata. Si eres fan de las carreras y ya tienes el corazón a punto de estallar por el regreso de la Fórmula 1 al país, este fin de semana podrás tener una dosis de adrenalina de primer nivel que te hará aguantar hasta el próximo noviembre cuando se realizará el Gran Premio de México 2015. ¿La razón? El Zócalo de la Ciudad de México será la sede del Infiniti Red Bull Racing en el que participarán los pilotos Daniel Richardo y Carlos Sainz. Estos profesionales serán parte de una carrera de demostración con el auto de la Fórmula 1 RB7 realizada en el perímetro de la Plaza de la Constitución. La entrada es gratuita y podrás disfrutar tanto de la pericia de estos expertos, Daniel Richardo perteneciente a la escudería Infiniti Red Bull Racing y Carlos Sainz de la escudería Toro Rosso, así como la potencia del modelo híbrido Infiniti Q50 y el Renault Clio RS200 EDC, autos que también realizarán una demostración. Los motores ya están calentándose para ofrecer un espectáculo que saciará tu sed de velocidad, cuando después de 23 años la Ciudad de México vuelva a sentir en su asfalto la fuerza de estos bólidos que seguramente harán vibrar a los asistentes este sábado 27 de junio a partir de las 9 de la mañana. Así que no lo pienses más y sé parte de este evento, informó Jessica Pacheco. Pues, ¿qué tal? La verdad es que está interesante esta experiencia que va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, se está recomendando que la gente llegue a las 9 de la mañana para que empiece a ocupar los lugares y sepa más o menos cómo va a ser el desarrollo. A las 10 y media ya van a empezar las demostraciones en carro, de 10 y media a 12. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Va a haber más actividades además de las carreras, pero es como para que la gente empiece a entender un poquito de qué se trata la Fórmula 1, que hace 23 años no se realizaba en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues esta es una alternativa para empezar a ver de qué se trata. A calentar motores. A calentar motores en general. Entonces, está interesante. Y muchas veces la gente, bueno, gente que no está tan metida en este ámbito, ir a este tipo de demostraciones resulta muy interesante. Y muchos hasta se apasionan a partir de ahí. Entonces, la verdad es que es una alternativa para estar en la Ciudad de México este sábado. Entonces, bueno, pues estas son algunas opciones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.